El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. A ustedes les damos un cordial saludo de bienvenida a esta emisión de CNC, el enlace de las noticias Palmira para este día martes. Ustedes nos sintonizan a esta hora a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o a través de nuestro streaming vía Facebook. A todos nuestros televidentes que son nuestra principal razón de ser, les invitamos para que nos sigan contactando a través de nuestras diferentes redes sociales. Búsquenos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba cnspalmira. Allí no solamente podrán interactuar con nosotros, sino compartir todos nuestros contenidos. Eso que ustedes verán a continuación y que los pondrá al tanto de lo más reciente acontecido aquí en nuestra ciudad, El Valle y Colombia es además posible gracias al trabajo de todos los periodistas del canal CNC que contamos con el apoyo de nuestro personal técnico y estamos bajo la dirección de Diego Fernando Ramos. Así que les invitamos para que se pongan cómodos, porque le vamos a dar inicio así a nuestro primer segmento informativo. Estuve en el barrio Hacienda Buenos Aires, en el municipio de Palmira, en la casa de Dana Sofía, una hermosa niña que necesita la ayuda de todos los colombianos. Dana Sofía es mi hija, es una nena de 4 años, una nena que nació completamente normal por una crisis convulsiva el día 19 de diciembre del 2018. Tuvo un paro cardiorrespiratorio que ocasionó una hipoxia isquémica cerebral, pero que gracias a Dios, con un buen tratamiento en terapias, es completamente recuperable. Pues bueno, primero que todo, esto fue algo que nos cambió la vida totalmente. Después de ver a nuestra niña jugar, caminar, correr por toda la casa. Verla en un estado así, pues ha sido un poco duro. Gracias a Dios, con el tiempo, el esfuerzo, todos los profesionales que no han colaborado, ha tenido un cambio, o sea, nos ha mejorado mucho. Pues estamos en busca de una nueva campaña para brindarle un mejor servicio, como una mejor calidad de vida, pero pues, gracias a Dios se ha evolucionado muy bien. El objetivo de los padres de Dana Sofía es poder brindarle una segunda oportunidad y así, con estas terapias, que ella vuelva a la normalidad. Nuestra campaña es Recuperemos a Sofía, es una campaña que busca un patrocinio para poder cubrir las terapias de neurodesarrollo, que complementen el tratamiento adecuado que ha brindado la EPS hasta el momento. Es una campaña donde pueden donarnos a una cuenta en Equi, a Biplata, o en Colombia, o a Bebillas. También pueden hacer sus aportes en efectivo, con mi dirección, nuestros números de teléfono y redes sociales, pueden corroborar toda la información. Desde aquí, desde la dirección del Teleinformativo de Bebillas, hacemos un llamado a todas esas personas de buen corazón, a usted que está detrás de las pantallas, para que llamen y hagan su respectiva donación para que Sofía vuelva a caminar, vuelva a correr y sea una niña normal. Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar, a comer, a la sol, una vacina, casa venida, una ananina, cauchita, hoy. Muchas gracias, desde la Secretaría de Salud del municipio de Palmira Se viene realizando una jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos En el sector rural de Calucé, conozcan a continuación cómo se ha venido desarrollando Con el propósito de evitar la propagación de enfermedades catalogadas como ozonosis Es decir, patologías que pueden ser padecidas por animales y transmitidas a los humanos Y viceversa, la Secretaría de Salud Municipal viene adelantando jornadas de vacunación antirrábica Para mascotas en el corregimiento de Calucé Iván Cárdenas, médico veterinario adscrito a la Secretaría de Salud del municipio de Palmira Habla acerca del desarrollo de esta actividad Estamos realizando una jornada de vacunación antirrábica en la población canina y felina de la vereda O el corregimiento de Calucé El objetivo de esta vacunación es evitar que se propaguen brotes de rabia en la población canina y felina Como también en los humanos Tenemos que recordar que el bienestar animal también va de la mano del bienestar de las personas Tenemos que hacer este tipo de jornadas con el fin de evitar brotes de enfermedades ozonóticas La Secretaría de Salud continuará con jornadas de vacunación antirrábica para perros y gatos En otros corregimientos de la zona rural de Palmira Que se estarán realizando durante las próximas semanas La Dirección de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación en los departamentos de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y Quindío Logró desarticular una organización dedicada a la captación de mujeres con fines de explotación en el continente asiático En el desarrollo de esta operación fueron capturadas 7 personas mediante la diligencia de allanamiento de registro de 8 inmuebles A quienes se les imputó el delito de trata de personas y concierto para delinquir Dentro de los capturados se encuentra una señora que es conocida en ese ambiente con el alias de Manuela, Dania o la Barbie Esta persona se encargaba de cosificar a las víctimas y era la encargada de coordinar el trayecto hacia el continente asiático Según el acervo probatorio recolectado durante estos 12 meses se pudo establecer que esta organización criminal venía delinquiendo desde el año 2015 Donde captaban mujeres especialmente en Medellín, Bucaramanga y Cali ofreciéndoles trabajo en otro país Una vez orientadas a hacer los trámites correspondientes llegaban a ese país y eran instrumentalizadas para hacer su explotación sexual Durante este proceso investigativo se pudo obtener lamentablemente elementos materiales de prueba como videos Donde sometían a estas personas a vejámenes sexuales que constituyen una violación alta y muy importante a los derechos humanos y a la dignidad humana Igualmente dentro del proceso investigativo se pudo establecer que por sus servicios estas mujeres cobraban entre 100 y 500 dólares Ese dinero les será descontado teniendo en cuenta una supuesta deuda que oscilaba entre 14.000 y 20.000 dólares Por supuesto cobro de viáticos y asesoría en su viaje al exterior Adicional a las capturas por parte de la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia Obviamente bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación Se emitió una circular azul en España especialmente en contra de una mujer que reside en Madrid Y quien era la encargada igualmente de coordinar esta explotación sexual en el continente asiático Durante el fin de semana fue desarticulado el grupo delincuencial denominado Los Chamos Donde fueron capturadas 7 personas señalados de los delitos de tráfico, fabricación y tráfico de estupefacientes Y donde además se incautaron 120 libras de marihuana En Armenia en una operación express logramos la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado conocido como Los Chamos Este allanamiento se realiza en coordinación con la Fiscalía Séptima Especializada Y en apoyo del CAI San Diego, seccional de inteligencia policial y seccional de investigación criminal Quienes gracias a información suministrada también por la red de participación cívica Logran la incautación de 120 libras de marihuana Un arma de fuego tipo pistola calibre 32 y 600 dosis de bazuco Estos operativos se realizaron en el barrio Nueva Armenia y en la vereda Balboa de la capital quindiana En donde se lograron la captura de 7 personas Uno de los líderes conocido con el alias de Chamaquito, 25 años de edad Se le halla en su poder un arma de fuego, un proveedor, 44 cartuchos Y tiene antecedentes por el delito de tráfico, fabricación y porte de subacientes También se capturó alias Don José, Angélica, Vale y El Peludo Quienes también participaban de esta organización delincuencial Hay que mencionar que estas capturas estarían vinculadas a estructuras delincuenciales de los alias El Paisa y El Morocho Este último fue asesinado el pasado 1 de septiembre en el barrio San Nicolás Y tendrían una confrontación permanente Con la captura de estas personas se neutraliza en un 20% el ingreso de sustancias de subacientes en la ciudad de Armenia En video quedó registrado el momento en que un camión que transportaba maquinaria amarilla En zona rural del municipio de Chinchiná en el departamento de Caldas Rueda por un abismo Afortunadamente en el accidente ocurrido El pasado sábado no se registraron personas lesionadas No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En video quedó registrada la magnitud de la emergencia del fin de semana por las lluvias En la vía Suaza que conduce a la ciudad de Florencia en el departamento del Caquetá Donde las crecientes de ríos y quebradas han generado desbordamientos en varios puntos de la zona Afectando la movilidad hacia el sur del país y los cultivos Buenaventura contará con la realización del dragado del estero San Antonio Importante noticia para el sector marítimo como gremio de barcos de cabotaje, pesca industrial especialmente El mantenimiento a esta ruta marítima permitirá agilizar el tiempo de navegación de estas embarcaciones Generando mayor competitividad en la región Se han tomado los datos de algunos buscadores del área Hay unos compañeros como de Junta de Acción Comunal Han recaudado mucha información Y a ellos ya se les ha presentado una propuesta al consorcio Esperamos que sea rápida la respuesta Para que se puedan conversar estas personas Pero además de eso Estamos en vigilancia Digamos como veuría Para que este dragado No solo se realice Es nuestro sueño como gremio de cabotaje Sino que se haga de la mejor manera Porque en el pasado Han habido inversiones ahí Y la plata se ha perdido Esta vez no queremos que nosotros Es de anotar que para este dragado Se dispuso una inversión de 14 mil millones de pesos El cual intervendrá los 6.5 kilómetros de longitud Que comprende el canal de navegación Y así de esta forma Vamos llegando al final De nuestro primer segmento informativo Pero continúen con nosotros Porque después de esta pausa Tendremos mucha más información Así que sigan en sintonía De su señal del canal CNC Y CNC El enlace de las noticias palmilas Ya volvemos Quédate en casa Recuerda que debes cuidarte y cuidar a tu familia De esta forma Le ganaremos la batalla al virus En AcuaOccidente continuamos trabajando Para garantizarte lo esencial Que al abrir la llave Tengas agua potable Para lavar tus manos Preparar los alimentos Cepillarte Lavar la ropa Hidratar a tu familia Y cuidar de tu hogar Detrás de este recurso vital Detrás de este recurso vital Hay un gran número de personas Comprometidas con su trabajo Que se levantan día a día Para hacer posible Que el sistema de acueductos Siga funcionando correctamente Puedes estar tranquilo Seguimos activos para tu bienestar Y lo hacemos con toda responsabilidad Hoy, más que nunca Necesitamos de tu apoyo Para continuar Cuando pagas tu recibo De acueducto y alcantarillado Nos permites Seguir trabajando Retribuir a nuestros colaboradores Realizar el mantenimiento a las redes Comprar insumos Materiales Herramientas Y todo lo necesario Para seguir operando Mientras puedas hacerlo Paga a tiempo tu factura Quédate en casa Y disfruta de tu familia Nosotros Seguiremos trabajando Para que sigas teniendo servicios De excelente calidad Aunque todo esté cambiando Seguiremos a tu lado Acua Occidente Entregamos lo mejor En cada gota Vigilada Super Servicios Servimoto CDA Sede Carrera 19 Avenida 19 Número 3993 Teléfono 280 4136 Sede 42 Calle 42 Número 34 B63 Teléfono 283 4080 Servimoto CDA Acuérdate de Gane Palmira Cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos Para hablar todo el día Gánele a la suerte Y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios A tu alcance Es para nosotros Un orgullo Llevar a su mesa La sazón que nos heredaron Nuestros padres En el restaurante Ricuras Son más de 40 años De tradición Sirviendo los mejores Platos colombianos A Palmira Valle del Cauca Y visitante De todo el país En el restaurante Ricuras Puede disfrutar De toda la culinaria Queoya a la carta Además de nuestro exquisito Servicio ejecutivo Servicio a domicilio A los teléfonos 270-0673 Y 272-3272 Calle 30 Número 3216 Palmira Sé nuestro usuario fiel Tu empresa Legón Telecomunicaciones Valora cada día Que estás con nosotros Por eso queremos Que sigas siendo Nuestro usuario fiel Y obtengas todos los beneficios Que Legón Telecomunicaciones Tiene para ti Recuerda Pagará tiempo Si paga Puedes elegir El método de pago Que más cómodo te quede Recuerda Tenemos cobras A tu domicilio O puedes dirigirte A nuestras oficinas Cuidando el protocolo De bioseguridad Guarda el protocolo De bioseguridad Cuando nos visites Así te cuidas Y cuides a quienes amas Haznos saber Siempre De qué manera Podemos mejorar Y hacerte sentir Como lo que eres Lo más importante Para nosotros Recuerda Que eres nuestra prioridad Y siempre Estaremos atentos A tus solicitudes Gracias por preferirnos Tenemos para ti El mejor servicio De televisión e internet Al mejor precio Legón Telecomunicaciones Es tu mundo Sin fronteras CRC Palmira Centro de reconocimiento De conductores Calle 47 Número 34 C37 Líneas de atención 281 75 17 315 207 46 40 CRC Palmira Centro de reconocimiento De conductores Llena de alegría Confort y color Cada rincón De tu hogar Con el mejor Catálogo de muebles En Palmira Bonita La tienda de muebles Para el hogar De mayor tradición En nuestra ciudad Ofrecemos los más altos Estándares de calidad En mobiliario Para tu familia Salas Comedores Colchones Alcobas Y artículos Para la decoración Llena cada espacio De exclusividad Elegancia Y calidad A los mejores precios Recuerda Palo bonito Esto es ahora Palmira Bonita Hacemos de tu hogar El lugar más agradable Palmira Bonita Mueblería Carrera 25 Número 2950 Palmira Valle del Cauca Celular 315 235 9946 Estamos de regreso Para que le demos inicio A nuestro segundo Segmento informativo Carmen Ortiz Córdoba Es la propietaria De la vivienda Ubicada En el barrio Quenne Y sector San José Que por su deterioro Está a punto Del colapso Carmen manifiesta Que hace más de 10 años Llegó aquí En busca De mejores oportunidades Y que con los recursos Que consiguió Como agricultora Construyó Junto a su esposo Esta vivienda Con el paso De los años Se ha venido Deteriorando Poniendo en riesgo Así La vida De las 12 personas Que la habitan Que mi casa Está en una situación De riesgo Se me está cayendo Y yo no tengo Como recurso Para sobre removerla No, tiene como Unos 3 años Está en esa situación Pues todavía No me había tocado Pedirla Porque no había tenido Ese pensamiento Aquí en este momento La tengo mal Doña Carmen Hace un llamado A la institucionalidad Y a las personas De buen corazón Que quieran solidarizarse Con ella Y la ayuden A la reconstrucción De su vivienda Mientras esto sucede Pide ser reubicada Ya que tiene a su cargo Varios niños Y un adulto mayor De 92 años Y teme por la integridad De ellos El llamado Que yo les hago Es que me Bueno Que estoy agradecida Por lo que Me han colaborado Que bueno Estoy muy agradecida A eso Lo que me han colaborado Y quiero que por favor Me sigan colaborando Hasta ver si tengo Una situación mejor De sobrevivir mejor Porque no tengo Recursos para yo Llegar a tener Una mejoría Si a reubicarme En una parte Que yo viva mejor Y pues que Que esté en una Situación mejor Que no tenga peligro Con mi niño Que tiene 5 años Y un adulto Que tiene 90 y pico de años Entonces No quiero que Que tenga riesgo En esas cosas ¿Me entiendes? Porque él es un señor Muy ancianito Y No tuvo hijo En su vida Y entonces Yo soy sobrina De él Y entonces Yo ando con él Y soy responsable De él Como que fuera mi papá Nuestro principal propósito En la vida Es darle la mano A los que más Lo necesitan Por eso Las personas De buen corazón Que deseen ayudar A Carmen Ortiz Córdoba Con la reconstrucción De su vivienda Se pueden comunicar Al teléfono 322 672 5909 La semana anterior Se hizo apertura A la Basílica El Señor de los Milagros Y a su paso Pues todos los templos De Buga Del Valle Y de Colombia Y frente a ese análisis Que se va haciendo Porque si bien es cierto La aglomeración No es el total Del aforo De las iglesias Pues hay una afluencia De público constante Y más en la Basílica El Señor de los Milagros Hemos invitado Al permítalo Ramiro Bustamante Trujillo Quien es el rector De la Comunidad Padre Redentoristas De la Basílica El Señor de los Milagros Padre Bienvenido Y en esa reapertura Y después de 6 meses Que se puede sentir Y que dicen los feligreses Frente a la apertura Que se ha hecho en la Basílica Evidentemente Que los feligreses Están contentos El pueblo de Buga La sociedad de Buga Está contenta también Esta apertura Era necesaria Necesaria espiritualmente Porque Que es la gran satisfacción Que uno siente Cuando entra a un templo Y poderse llenar de Dios Y en este caso Llenarse también Del mensaje Que nos tiene a nosotros El Señor de los Milagros De Buga Y evidentemente También Pues es una alegría Para toda la sociedad Para las personas Que de una u otra manera Dependen también Del turismo religioso Que se vive aquí En esta ciudad Padre Después de esos seis meses ¿Cómo se vivió el ambiente Al interior En el templo de la Basílica Y en ese reinicio De las Eucaristías? Reiniciamos La reapertura Precisamente El martes pasado Y ha habido Mucha disciplina Mucho orden La gente Muy disciplinada Ayer Era evidente Ayer De diez de la mañana A dos de la tarde Hubo un poquito De aglomeración La gente Usted sabe Que nosotros Los colombianos Los latinoamericanos No somos muy disciplinados Todos queríamos Entrar a la misa De doce Todos queríamos Estar allí celebrando Pero se logró Organizar Volvió el orden Otra vez Volvió la disciplina Y la gente Se enteró Y se dio cuenta Que era necesario Responder A las exigencias Del protocolo Exactamente Y usted me decía Extra micrófono Padre Que en vista De esa Llegada masiva De feligreses De visitantes De turistas Se decidió Hacer una Eucaristía Más De las nueve Se pasaron a diez Sí La Eucaristía Es como el culmen De nuestro culto La Eucaristía Es lo máximo Para mucha gente Lo máximo Para nosotros La gente Quiere visitar La imagen Y encontrarse Cara a cara Con el Señor De los milagros Pero la gente También quiere La Eucaristía Porque la Eucaristía Es el mejor alimento Espiritual Que recibimos Entonces Organizamos A la una de la tarde Otra celebración Eucarística Para poder Aminorar Un poquito El grupo Que quería entrar Exactamente Padre El Camerín También Ya está Abierto Al público Bajo ¿Qué medidas? El Camerín Está abierto También al público Suben tres personas Con el distanciamiento De dos metros Cada uno Están un minutico Hacen su oración Su súplica Al Señor De los milagros Y así sucesivamente De tres En tres Guardando Los El distanciamiento De los dos metros Y allí en el Camerín Ciertamente Hay mucha disciplina Mucho orden Y la gente Está muy satisfecha Padre La gente Que quiera Y que nos está observando Escuchándonos Que quiera asistir Todavía a través De las redes sociales De las plataformas Debe inscribirse Para que se evite pronto La aglomeración Con su nombre Pasaría de acuerdo A la hora Que le corresponde La misa Si En la página De la basílica Encuentran una aplicación Para poderse inscribir De tal manera Que cuando lleguen A la basílica No tienen ninguna dificultad Basta con presentar Su cédula Aquí se confronta Y puede seguir Entonces La invitación Es que desde sus casas Desde sus lugares De origen Puedan ustedes Hacer la inscripción Previa Que la encuentran En la página De la basílica Y que tengan en cuenta El horario Si se inscribe Para las 10 No pueden entrar A una hora diferente El que se inscribió Para la misa De 10 y media De la mañana Y no vino Perdió ese turno Porque no podemos Permitir que los que Se inscribieron Para una eucaristía Vengan a otra Entonces Ese desorden Pues perjudica A muchas personas Exactamente padre ¿Cuál es la invitación Que ustedes tienen Frente a este tema De la pandemia Y de este aislamiento Selectivo Que nos ha hablado El gobierno Para hacerle contención Al COVID-19 La responsabilidad Es mía La responsabilidad Es suya La responsabilidad Es de cada uno De nosotros Yo me cuido Y estoy cuidando A los demás Y seguir Ese protocolo Tan elemental Y tan sencillo Que a veces Olvidamos La mascarilla Lavarse las manos Distanciamiento De tal manera Que esa es la vacuna Que tenemos En este momento Y que bueno Poderla cumplir Y responder A estas exigencias Muy amable padre Y esperemos Que la gente Entienda ese llamado Y que espiritualmente Como usted lo ha manifestado Desde un inicio Lleguen Y le oren Al todo poderoso Para que en un momento Terminado Esta cuestión De la pandemia Desaparezca Si Estamos muy interesados Todos en que esta pandemia Vaya desapareciendo Creemos en el poder De Dios Confiamos en Dios Y tenemos confianza En él Y que vamos a salir adelante Vamos a triunfar Y vamos a poder decir Gracias a Dios Estamos bien El padre Ramiro Bustamante Trujillo El rector De la comunidad Padre rectorista De la Basílica El Señor de los Milagros En esta información Hablándonos De esa reapertura Que ha tenido La Basílica Ya casi una semana Después de que Se dio El inicio De nuevo El ingreso De las personas Y los feligreses A este templo Católico De Guadalajara De Boga La información Que se genera En la ciudad señora Con producción Agil Televisión Terminamos de esta forma Con nuestro segundo Segmento informativo Es momento para la pausa Y al regreso La parte final De esta emisión De CNC El enlace De las noticias Para este martes Ya volvemos Llena de alegría Confort y color Cada rincón De tu hogar Con el mejor Catálogo de muebles En Palmira Bonita La tienda de muebles Para el hogar De mayor tradición En nuestra ciudad Ofrecemos los más altos Estándares de calidad En mobiliario Para tu familia Salas Comedores Colchones Alcobas Y artículos Para la decoración Llena cada espacio De exclusividad Elegancia Y calidad A los mejores precios Recuerda Palo Bonito Es ahora Palmira Bonita Hacemos de tu hogar El lugar más agradable Palmira Bonita Mueblería Carrera 25 Número 2950 Palmira Valle del Cauca Celular 315-235-9946 CRC Palmira Centro de reconocimiento De conductores Calle 47 Número 34 C37 Líneas de atención 281-7517 315-207-4640 CRC Palmira Centro de reconocimiento De conductores Es para nosotros Un orgullo Llevar a su mesa La sazón Que nos heredaron Nuestros padres En el restaurante Ricuras Son más de 40 años De tradición Sirviendo Los mejores platos Colombianos A Palmira Valle del Cauca Y visitantes De todo el país En el restaurante Ricuras Puede disfrutar De toda la culinaria Que olla A la carga Además de nuestro Exquisito servicio Ejecutivo Servicio a domicilio A los teléfonos 270-0673 Y 272-3272 Calle 30 Número 3216 Palmira Acuérdate de Gane Palmira Cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos Para hablar todo el día Gánele a la suerte Y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe Giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios A tu alcance Sé nuestro usuario fiel Tu empresa Legón Telecomunicaciones Valora cada día Que estás con nosotros Por eso queremos Que sigas siendo Nuestro usuario fiel Y obtengas todos los beneficios Que Legón Telecomunicaciones Tiene para ti Recuerda Pagará tiempo Si paga Puedes elegir el método de pago Que más cómodo te quede Recuerda Tenemos cobras a tu domicilio O puedes dirigirte a nuestras oficinas Cuidando el protocolo de bioseguridad Guarda el protocolo de bioseguridad Cuando nos visites Así te cuidas Y cuides a quienes amas Haznos saber siempre De qué manera podemos mejorar Y hacerte sentir como lo que eres Lo más importante Para nosotros Recuerda que eres nuestra prioridad Y siempre estaremos atentos A tus solicitudes Gracias por preferirnos Tenemos para ti El mejor servicio de televisión En internet Al mejor precio Legón Telecomunicaciones Es tu mundo sin fronteras Servimoto CDA Sede Carrera 19 Avenida 19 Número 3993 Teléfono 280 4136 Sede 42 Calle 42 Número 34 B63 Teléfono 283 4080 Servimoto CDA Lo mejor de la vida Viene del agua Incluso la vida misma Agua Occidente Una empresa sólida y moderna Al servicio de la región Con la mejor tecnología Para ofrecer un servicio De excelente calidad Con un equipo humano Para el que usted Es lo más importante Que trabaja por la vida Por el medio ambiente Y por la gente Agua Occidente Entregamos lo mejor En cada gota Vigilada Super Servicios Y así de esta manera Vamos terminando Por este martes Con la emisión de CNC El enlace de las noticias Palmira A ustedes Nuestros televidentes Les agradecemos Que nos hayan acompañado Que además Están conectados con nosotros A través de nuestro canal 2 de Legón Telecomunicaciones O a través de nuestro streaming En Facebook Ustedes pueden seguirse contactando Con nosotros Expresarnos cualquier duda O inquietud Y además Ver y compartir Nuestros contenidos Viéndonos A través de las redes sociales Facebook Instagram Y Youtube Como arroba CNC Palmira Nosotros desde acá Continuaremos trabajando Para seguirles llevando a ustedes La más completa información De nuestra ciudad El Valle Colombia Periodistas Personal técnico Y nuestro director Diego Fernando Ramos Continuaremos Llevándoles a ustedes Esta información Así que sigan en sintonía De su canal 2 Hay muchos más contenidos Y además Para que nos encontremos En una próxima oportunidad Muchas gracias